Y van a mirar ¿Qué se arrimó ahora? ¿Dónde se mató a nadie? Yo solo te he dicho ¡A congreso es donde tenéis que ir! ¡A congreso! No estoy insultando nada Que saque usted la documentación Le estoy diciendo Yo se lo voy a volver a recordar Porque ha insultado un agente de la autoridad Saque la documentación ¿Qué le ha dicho? Pero no le pegáis Y no me mires así Que no estoy diciendo ninguna barbaridad Las manos las tenéis muy largas ¿Qué le han dicho? Se ha derritado. Mirá, mirá a los niños, mirá a los niños, miráles a la cara, mirálo, mirá todos los papeles de todos los intentos de conseguir. La ley, el gobierno español prohíbe que se desalojan familias así y tenemos una ley normalmente en eso, una ley que protege a la familia. ¿Dónde está la protección de familia? Estamos fuera, entonces nos quedamos fuera y la ley no está respetada. El parlamento entonces no tiene ningún poder para eso. El parlamento saca una ley de prohibición contra ese tipo de desahucio y finalmente la gente no lo respeta, los judiciales, el juzgado no lo respeta. Y aquí estamos, además yo he sido refugiado político, entonces normalmente ya tenemos una final desde hace mucho tiempo. Y bueno, lo de pagar no tenemos nada contra pagar. Estuvimos pagando hasta el último día bien. Lo que pasa es no querer renovar, no querer renovar. Y nosotros tampoco tenemos una alternativa para poder ir en algún sitio protegernos. Entonces, ¿qué hacemos? Es increíble, es un gobierno poderoso, es el séptimo o el octavo país económico mundial. Eso es increíble. Las autoridades generales tienen que ponerse en ese caso para que no se vuelva a pasar ese tipo de abusos contra familias. Aunque, bueno, tenemos una ley que protege a la familia, pero estamos en la calle. Estamos en la calle y la Ibima no contesta ni los servicios sociales son, es una pasada, increíble. No se puede ni hablar con ellos. Entonces, ¿para qué los servicios sociales? ¿Para qué el Ibima? Que tenemos varios edificios vacíos. Aquí mismo en esa calle un edificio lleva más de cinco años, en más de cinco años hay metido del Ibima y ya está esperado. La Cáritas no hace nada. Entonces, ¿para qué? Entonces, la Ibima ofrece a Cáritas ese tipo de dinero para desalojar a la gente que necesitan. Pero finalmente hemos hablado con esos directores, esa gente que tiene responsables de Cáritas también, pero finalmente están ofreciendo viviendas a la gente que a lo mejor no les hace falta una vivienda. Y nosotros no nos la hace falta. ¿Por qué? Porque primero hemos sido de reguidad político, protección gobernamental y somos españoles también. Bien. ¿Qué solución te han dado? Es solo que me han dado ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal bien? Aquí, aquí. Aquí estamos. Esa gente que no tiene endereguliza. No, no. No sabemos. Ahí en el poder saludo. A ver. Gracias. 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 Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Si el pueblo está mal, si el pueblo, si el pueblo está... Nosotros estamos mal, ¿para qué sirve entonces? Gracias. 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 Gracias.